Amigos, esta película, El Castillo de Cristal, que está a punto de dejar la plataforma de Netflix, protagonizada por Brie Larson, Woody Harrelson y por Naomi Watts, donde en esta película de algo basado en la vida real, vemos a la familia del personaje Brie Larson, que pues es una familia pobre, se podría decir, porque pues en realidad solo andan vagando para ver a qué lugar pueden llegar, en dónde se pueden establecer, durmiendo en su carro, no teniendo comida, pero la película te lo maneja desde dos puntos de vista diferentes. Una, pues vemos la historia de la familia que Woody Harrelson y Naomi Watts interpretan a los padres que tienen cuatro hijos, tres niñas y un niño. Y la otra perspectiva ya la vemos de los hijos de adultos, donde una de las hijas, la segunda hija de hecho, que es el personaje de Brie Larson, aquí pues ella la vemos como que batallando con lo de la dinámica de lo que es convivir con su padre, lo que fue la vida con su padre, donde vemos todos esos cambios que de verdad hacen que la historia parece que sí está progresando, porque la vemos a ella en las partes en las que su padre era su héroe, aunque ella en el fondo sabía que no tenían comida, que no tenían de verdad nada, él siempre actuaba como un padre amoroso, pero como en todas estas ocasiones, lo mismo de siempre, el padre era alcohólico, la mamá todo le pasaba, y por los hijos en esos momentos de que todavía no comprendes bien las cosas, tú como que no logras comprenderlo, pero sí vemos el conflicto que tiene el personaje de Brie Larson ya de grande, porque pues obviamente ella ya está recordando esas partes en las que hubo muchos problemas con el papá. Igual, vuelvo a decir, no es una historia que no hayamos visto ya, una historia que no nos hayan contado, pero el hecho es de cómo la película, vuelvo a decir, te lo maneja desde el punto de vista de la madurez, porque de niños no podemos comprender muchas cosas que están viviendo nuestros padres, y luego de grandes ya sea que tú lo estés experimentando o simplemente recuerdes de esto y que digas, ay, mis papás eran así, pero al final esto me sirvió, pero pues al final yo la verdad tengo conflicto con esto, la historia está bien, la historia tiene su lado bueno, pero pues al final creo que la película sí me molestaba más en muchas partes, porque todavía en algunas partes todavía como que se pone el lado amoroso de lo que era el padre Woody Harrelson como que para eliminar todas las cosas malas, pero si lo ves en el concepto general, para nada era una persona admirable, o sea, le ganaba más el alcohol que de verdad darle una vida a sus hijos, era lo único que le interesaba, sí, sí había partes en las que hay hijos, pues te amo mucho, el personaje de Brie Larson más que nada, ay, eres mi hija, te amo más que nada, pues sí, pero pues al final no nada más con que de vez en cuando hagas una buena acción, eso no justifica lo mal que lo has hecho la mayor parte de tu vida, es una película que te maneja este concepto muy interesante, para los que la quieran ver, la película se encuentra disponible en Netflix hasta finales de este mes. Por cierto, yo sé que al yo decir que les estoy hablando de una película de Brie Larson, yo sé que la mayoría de los hombres simplemente van a ver el video y lo van a pasar, entiendo los comentarios, a mí tampoco me agradaron varios de los comentarios que hizo, pero eso no le quita que de verdad es una buena actriz, porque la manera en la que de verdad las partes en las que conecta con el papá de grande, de verdad ahí se nota tanto la actuación muy bien de ella como de Woody Harrelson, para mí Woody Harrelson es el que lo hace mejor en esta película, pero también destaco la participación de Brie.